H-I-S-P-A-N-I My Mordor Fluco 2015 Fucking Bieber S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Tú no eres más calle que los míos Nosotros no ayudamos, llevamos pasajos fríos Estos no son quejos, todos son unos partillos This is more mine than yours, saben lo que he dicho That's my world Aquí solo hay socios, no hay amigos Estoy más tiempo en la calle que un mendigo Otra dimensión, morir en la música es lo mío Si alguien se pone medio puta, yo lo aniquilo Al nuevo novio de mí, está en filo Esa perra nunca podría compararse conmigo Todavía me hallo mío, no olvídale exquisito Al hispanielillo bonito, fuck Fuck es de estas ambientes tres Estoy tranquilo, mami, cunilingus tres Tú no estás black, yo estoy simple Ellos rapean muy bonito, pero no son real, guys Yeah, it's Motherflow, caprich Tei, 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 rá I don't fuck with bro beats, but I fuck beat Cê cama, outro dia, outra roux Quer ser a velha maniana Vejo a chumariana, peruquera e marioana Tengo foco em mis narinas Hoje sou pobre, tengo ganas Com hispânia e cimipana Vivo no canxi em Espanha Mis primos, fucks e suprimos Sul da América, uma hana Vejo mucha merda, salina, estupoca Tem preso, gangsters, Rick e martin, vida louco As armas não são pouca, no bairro agachouca Gindando os batos, lobos, pero I to flipping coca Esmorda floca, bitch Slow, bitch, slow, bitch Bra, bra, bra